Damas y caballeros de Ciudad de México, el gran campeón Juan Manuel Dinamito Marquez. Este es un peleador que no se dan a la vuelta de la esquina. Creo que es el mexicano con más capacidad que se ha ganado a pulso el cariño y el respeto de la gente. 120 millones apoyamos con el alma y coración. Tener el apoyo de toda la afición y el tener el apoyo de muchos mexicanos a nivel mundial para mí es una gran motivación. Yo me he atrevido a decir que Manny Paikiao debe ser el mejor boxeador de todos los tiempos. Sí lo admiro por su trayectoria que ha tenido, su peleador que también le ha costado llegar. Es una rivalidad histórica que va a trascender épocas. Las primeras dos peleas fueron tan inconclusivas. Así que siempre había una controversia sobre quién es mejor y así. Me gusta realmente este peleador para demostrar que alguien es malo y alguien es malo. Me motivó mucho conmigo mismo a decir que quiero ganar. Son grandes campeones. Yo creo que es el legado que ellos van a dejar aquí. ¡Ese Marquez! La pelea me veo muy difícil, dificilísima. Acuérdate que las peleas son de estilos y Juan Manuel tiene el estilo ideal para ganar a Manny Paikiao. El segundo robo de las tres peleas que hemos tenido. Yo creo que este aún fue más claro. En las tres yo vi que ganaron a Juan Manuel Marquez, la verdad. ¿Qué vieron estas gentes? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el medio boxístico? Como siempre lo he dicho y lo tengo siempre presente yo, lo que no me mata a mí me fortalece. Uno pone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone, pero pues tampoco vamos a dejar que el diablo se salga con la suya. No me hubiera gustado enfrentarme a uno como Juan Manuel Marquez.